Mijita, no me quiero casar No hay bien larguito el plato Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Pero contigo, mijita Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me caso Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me caso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan bien larguito el plato Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan bien larguito el plato Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Digo pues, y contigo Hasta por las tres leyes morenas Yo soterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Yo soterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo soterito diez años para enamorar No me digas, me quiero quedar